Aceituna en invierno Trigo en verano, no te tardes bien mío Que yo te llamo, que yo te llamo Que yo te llamo niño, que yo te imploro Reboza en la rambla con lo que lloro, con lo que lloro Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te asiento Azares en marzo, limón lunero Azares en marzo, limón lunero Quien pudiera decirte cuánto te quiero Cuánto te quiero Tanto te quiero niño, tanto te amo Que en cuanto el mar sea mío Te lo regalo, te lo regalo Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te siento Olivo en la campiña, pino en la sierra Olivo en la campiña, pino en la sierra Negritos son los ojos, que a mí me quema, que a mí me quema Que a mí me quema, niño, que a mí me mata La flor de mi almendro, la desbarata, la desbarata Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te siento Arroje la marisma, pita en la arena Arroje la marisma, pita en la arena Mi corazón amante, muerto de pena Muerto de pena Muerto de pena, niño, muerto de duelo Deshojando la rosa, el desconsuelo El desconsuelo Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te siento